La tercera visita gubernamental a Ciego de Ávila analizó la implementación de acciones del gobierno para erradicar las distorsiones económicas y el impulso de los diversos renglones asociados al bienestar del pueblo. Con la presencia del primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, se debatió en Ciego de Ávila temas relacionados con los programas sociales, con la evidencia de 109 objetivos económicos visitados en los recorridos gubernamentales en los 10 municipios de la provincia. El primer punto de la agenda fue el chequeo de los acuerdos incumplidos en la anterior visita, como el programa de construcción de viviendas, las complejidades en la transportación de los trabajadores del turismo y la estabilidad de la bioeléctrica para mantener la molienda del ingenio Ciro Redondo, iniciada a las 11 de la mañana de este viernes, sector que demanda de una atención estratégica, como afirmó el también miembro del buro político del partido. Uno ve un espíritu ahí, una gana de echar para adelante buscando soluciones y se ve aquello vivo, se ve que puede recuperar, incluso tiene la eficiencia, está en seis y tanto, casi siete, y que puede seguir mejorando. Por la otra parte, tenemos el Ecuador que no tiene los mismos resultados, hay un cuadro nuevo y hay muchas reservas por explotar, porque si lo ha logrado el primero de enero, ¿por qué no lo puede lograr Ecuador? Entonces hay muchas cosas ahí que las identificamos, que también aprovechamos, que fuimos al primero de enero, hicimos un análisis completo de la situación de la safra ahí, de manera operativa, las situaciones que hablen en el centro y las cuestiones que, de manera común, debemos también seguir haciendo para impulsar la industria y para buscar también soluciones alternativas. A partir de la evaluación de las diversas comisiones, la provincia huileña creará iniciativas para la generación de nuevos ingresos, como la exportación directa desde el Aeropuerto Internacional Jardines del Rey, además de la elevación de la capacidad productiva integral para los mercados internos y el balance nacional. Oswaldo Sánchez, Narango, Canal Cubano de Noticias. La primera convención.